Hola, soy Lorena Piña Mendoza, soy presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres. Quiero enviar aquí desde Caracas un saludo a las mujeres del Partido Comunista de Venezuela. Estamos unidas en la lucha por alcanzar la plena liberación y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Lucha que tenemos que vipular necesariamente a la lucha por la transformación radical de nuestras sociedades, libres de opresión, libres de filtración y, por supuesto, libres de la indigencia de división imperialista. De manera que un abrazo, mi solidaridad con sus luchas y esperamos que estén siguiendo los debates de nuestro Congreso que inician el lunes aquí, el lunes próximo, el 25 de abril aquí en Caracas. Buenos días.